¿Por qué The Batman no forma parte del DCU? James Gunn ha explicado recientemente por qué el universo Batman de Matt Reeves no forma parte del próximo universo de DC. Respondiendo a un fan de Tweets que preguntó por qué el universo de The Batman creado por Matt Reeves no se incorporó en el nuevo DCU, Gunn reveló que el director decidió mantenerse separada de esa versión del Caballero Oscuro. No es una opción permitida. Eso es decisión de Matt y lo respetamos, afirmó James Gunn a través de una nueva red social. El jefe de DC también compartió una actualización sobre su secuela, revelando que había escuchado un discurso de Reeves por tan esperada secuela, pero aún no había visto el guión. Acerca de The Batman, dirigida y co-escrita por Matt Reeves, The Batman es protagonizada por Robert Pattinson como Bruce Wayne Batman, que apenas está en su segundo año de carrera contra la lucha y el crimen. La película sigue al cruzado de capa mientras investiga un asesino en serie, el acertijo que tiene como objetivo la élite de Gotham. Fue una película de 2022 que era casi parte del universo extendido de DC. Cuando comenzó el desarrollo de The Batman, Ben Affleck fue elegido para dirigir, producir y co-escribir y protagonizar el proyecto, que había sido y seguido su versión del Caballero Oscuro creada por Zack Snyder. Sin embargo, después de que Affleck abandonara el proyecto y contratasen a Reeves para sustituirlo, el proyecto siguió un camino distinto, convirtiéndose en una película independiente de DCU, al igual que lo hizo The Joker en 2019. Tras su éxito comercial y crítica, Warner Bros. anunció varios spin-offs, así como una secuela directa. Robert Pattinson regresará como el Caballero Oscuro, que será co-escrita por Matt Reeves y Mattoms Tomlin. Este último en el guión de la primera película sin acreditar. Si bien los detalles de la trama parecen ser en secretos, ya hay rumores de que Deed Grayson, alias Robin, aparecerá en la secuela, al igual que Clyde Face como uno de los villanos. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bubble de Cómic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.